Con el propósito de sensibilizar y disminuir los accidentes, promoverán campaña vial que impulsa la Policía Nacional, anunció a través de un comunicado la vicepresidenta Rosario Murillo. Educación vial para contribuir a enlazarnos con la campaña nacional de seguridad vial que debemos desarrollar en todo Nicaragua para buscar cómo disminuir el número de accidentes y luego también una campaña especial desde las escuelas para todos los temas de salud de niños, niñas, adolescentes para apropiarnos más y más de lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestros hogares para proteger nuestra salud, promover el cuido de nuestra salud. Para Noticias 12, Gloria Campos.